Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y con un triple paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paella en la agarra entremecía entre las piedras de Chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a lo otro la vende paellera. ¡Anda, mire! ¡Anda, mire! ¡Anda, mire! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Eso! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo ahora! ¡Con los dos sacos de arroba! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un paellín! ¡Ay! 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 ¡Yo con el pañazo! ¡Con el pañazo y con la pañita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Con los dos! ¡No! ¡Vean! ¡Vean! ¡Pas Sevilla! y al último que cuando ya salió la vida entre reglas estamos llorando me cobró el tío me cobró y ya no fui más me fui andando a coger los amarillos hasta hoy me mató me mandó por la noche había bajado la baja del agua y por la mañana había subido cualquiera estaba ubicada en las paellas a lo mejor estaba en el barco ese del petróleo en el prestigio en el petriese y ya no estaba de mal a coger me aborré sin la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me llevé yo para Sevilla ay ya aburrecí la playa es mucho raro los dos ya está esto es uno para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en China vamos ay 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 ay